Música Hey personitas que tal estáis Bienvenidos a otra semana Bueno chicos como he visto que os ha gustado Muchísimo el otro tutorial que traje al canal Con Odri y con Mayrita Hoy traigo algo más especial Y una coreo conjunta entre estos Dios mio Odri hablando a la cámara No sabéis lo que le cuesta a esto Me gusta hablar Mentira Os cuento de que coreo vamos a hacer y esas cosas La canción es Panda De designer o como se pronuncia Esa canción ¿Por qué? Porque el último día que dimos clase en Fridens Hicimos una coreo conjunta en un par de horas La enseñamos Fue el día de la danza Fue super especial Y quería compartirla con vosotros Pues nada os cuento Va a haber tres partes Se va a explicar mucho más rápido que la otra vez Porque es una coreo bastante larga Pero yo creo que lo vais a sacar igual de bien que la otra Que ya he visto que muchos me enviasteis vídeos haciendo la coreo incluso en persona Me la habéis enseñado un montón y me ha hecho muchísima ilusión Pero antes que nada tenéis que ver esta coreo aquí Que es la clase de Fridens que acabo de subir ese vídeo ahora mismo Ahora mismo a mi otro canal de Youtube Así que ya estáis viéndolo A entrenar mucho Eso es Y disfrutarla mucho Porque es Es muerte Es super guay Yo creo que es la que más he disfrutado enseñando Enseñando, bailando y todo Chicos, y se me ha olvidado explicar Que la pantalla grande que vais a ver Es modo espejo Y la chiquitita que va a aparecer de vez en cuadro Modo real ¡Dentro vídeo! ¡Hola chicos! Empezamos Lo primero que vamos a hacer son Brazos a la cintura A la vez Y rodillas hacia adentro ¡Ja! Luego rodillas fuera Brazos al hombro ¡Ja! Y manitas en oreja de panda A la vez que levantamos pierna ¡Ja! 7 y ¡Ja! 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 De aquí los brazos van a bajar Y van a subir Y van a hacer aquí un pop ¡Pam! A la vez que estamos con la pierna Bajamos ¡Fuuuun! ¡Pam! ¿Sí? De ir ¡Fum! 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 ¡Trrrrrrr! ¡Ja! Pierna izquierda Pisa delante Derecha abre Y cuando izquierda vuelve a pisar ¡Apum! De aquí Brazo derecho golpea a izquierdo Y pierna izquierda se levanta ¡Ja! Pisa detrás Pisa delante Vuelve a pisar izquierda delante Y giro ¡Rra! 7 y ¡Fum! ¡Ja! ¡Ja! ¡Trrrrr! ¡K! 1, 2, 3 ¡Ja! 1, 2, 3 ¡Ja! ¡Ja! Hemos hecho Giro En la que giramos Esperamos Un minisegundo Y bajamos Subimos Y Las manos van A los cachitos Hacemos Y adentro 1, 2, 3 3 ¡Sí! ¡Rra! ¡Pum! ¡Ka! 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 Y de aquí Lanzamos los brazos Hacia adelante Con pierna levantada Izquierda De aquí Tenéis que pensar Que el cuerpo hace Arriba, centro, izquierda Y los brazos son libres 7 y ¡Cha! ¡Cha! ¿Vale? Porque esto va por la lírica Y hacia derecha ¡Ja! 7 y ¡Cha! ¡Ja! ¡Ja! Hemos hecho ¡Ja! 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 Y brazos hacen Cha 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 ¿Vale? Tenéis que pensar Que es rebote Derecha rebote Delante de rebote Golpeo rebote ¡Ja! A la vez que las piernas hacen Derecha Izquierda Derecha Levanta Punto sería Cha 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 Ra ¿Sí? Juntamos piernas Y hacemos 1 2 Ja Esperamos un tiempo Y empezamos con izquierda Levantando Haciendo izquierda Derecha Izquierda Ra Todo eso seguido Desde el principio 7 y ¡Fum! ¡Fum! ¡Ja! ¡Trrr! ¡Ja! ¡Fum! ¡Fum! ¡Ja! ¡Fum! ¡Fum! ¡Ja! Espero Bajo Subo Espero 1 2 3 ¡Ja! ¡Cha! ¡Ja! 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 ¿Llubamos eso con música? ¡Woohoo! Eso sí chicos El principio Es un poco difícil de pillar Porque suena ¡Pondo! ¡Pondo! ¡Ki! ¡Pam! 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 ¿Vale? ¡Pam! 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 Si tenéis dudas con esta parte Recominar el vídeo Porque como la coreo es larga No lo vamos a repetir más veces por ahora Hemos llegado aquí Y los brazos se hacen Arriba, abajo, arriba, abajo A la vez que las piernas van Abriendo, abriendo, abriendo Nos desplazamos hacia la derecha 5, 6, 7 y Ja, 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 ja De aquí saltamos Y hacemos 3 veces con el brazo 1, 2, 3 Y 4 De aquí los brazos giran hacia la derecha 4 veces A la vez que damos saltitos Arriba, abajo Arriba, abajo Y vamos girando 5, 6, 7 y Arriba, abajo, arriba, abajo 7 y Ja, 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 ja 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y aquí caemos Como nos dé la gana A mí me sale poner las manos así Y como le dé la gana Él es negro Le sale todo bien, ¿vale? Y entonces saltamos Y hacemos Con la pareja que tengamos 3 veces 1, 2, 3 Como nos dé la gana En plan Hi, hi, hi ¿Sí? Brazos cruzan Y hacemos De izquierda a derecha Izquierda Medio Derecha 1, 2, 3 Ja 1, 2, 3 Y suena un ¡Woo! Como queráis Tenéis que mirar a la izquierda Y poner cada vez ¿Qué ha sido eso? ¿Sí? Esperamos Bastante Hasta el Ra ¿Qué hacemos? Derecha Izquierda Ja 7 y 1, 2, 3 ¡Woo! 5, 6, 7 ¡Rrrrrra! ¿Sí? Y levantamos pierna derecha Se me ha olvidado Que pito Fum Fum Ja Cuando hemos hecho el Ja Hacemos derecha Piso Izquierda ¡Woo! Derecha Piso Izquierda Ja En el segundo Hacemos el ¡Woo! Y en el último Las manos atrás Todo loco con música ¡Woo! Sonamos ¡Tan, tan, tan! Tan, tan, tan! K κ Los Derecha Piso Derecha Piso ¡Tan, tan, tan! ¡Unful Decid 11 Derecha Derecha O Derecha Toto K Y ya la última parte, ¿vale? Hemos terminado aquí Empezamos con el cuerpo abajo Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda Cuando estamos aquí hacemos culo, derecha, mano, derecha, sube, cap Izquierda, ca, giro, cabeza, fu, bajo, sube Tiene y, ja, 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 ca, fu, ha, ja ¿Qué hacemos? Uno, dos Esperamos dos tiempos Uno, dos Hacemos uno, dos, ja Damos cuatro pasos hacia detrás Derecha, izquierda, derecha Y con mucha pesada izquierda, pero nos giramos Ja Nos hemos girado Estamos mirando hacia la derecha Y al igual que hemos hecho este paso de aquí Las piernas son iguales pero hacia el frente Ja, 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 ja Brazos libres Siete y Ja, 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 ja ¿Sí? Y ya para terminar Hemos acabado aquí como queramos los brazos Y hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Los brazos van subiendo Y luego hacéis como queráis Hola, hemos terminado Probamos todo con música dos veces y ya está Ya sabéis que si os ha quedado alguna duda Dar para atrás de vi porque si no se iba a hacer muy eterno No hay niñas, nosotros estamos sudando mucha Calor Uh Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete! Aquí tengo a mi Odri imaginario mientras llega ¡Esto sí! ¡La última! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, espero que os haya gustado el tutorial Que os haya gustado la coreo, que lo hayáis disfrutado Si os ha gustado podéis darle un like bien grande Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros Y si ya habéis visto vídeos míos, no sé qué hacéis, que no estáis suscritos Suscribiros, bueno, al Insta No sé si en Insta es suscribirse Pero al Insta de Odri ¿Vale? Y a mi otro canal de Youtube, el de Baile Que subiré muchas más cositas a menudo Tenéis mis redes sociales Carlota de Lucas para Snapchat Carlota Vlogs para Vine y AppFusy Carlota Sahara para Instagram, Twitter y Musical.ly Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¿Chocas tú? ¡Vale! ¡Adiós! 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 ¡Ya! 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 ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Va a ti! ¡ ¿Coño? ¿En serio? ¡Venga! ¡No quiero explicar! Esto para mí es muy difícil, porque estoy hablando en una cámara O sea, no estoy hablando con nadie ¿Qué piensas que me va a mostrar? ¡Oh, Jesucristo! ¡Me he invocado otra por favor! Como se les ocurra hacer otra que se llame tu ala Te mato